Ahora ya han sido reconocidos por su legado y ahora bien acompañados están en estos para mí con fieles, con Karim León, con los dos de la S, y él y mi chita ninja, aquí está la banda. Es que eres, y el cuerpo ya no sabe, ya sea otro reventor, es que eres, y otra pena para ser el, que les vaya a empezar, es que no se podrá de tu cuerpo, tus caderas y los dos que están pegando a las canciones que estoy, y que siga la banda hasta que tu cuerpo amante, que en las noches vamos a hablar sin que nadie se ve. Y si eres, y el cuerpo ya no sabe, ya sea otro reventor, es que eres, Yo también amaneceré, que eres, y el cuerpo ya no sabe, ya sea otro reventor, es que eres, y el cuerpo ya no sabe, ya sea otro reventor, es que eres, y también. La fiesta sigue con Nacho, Willoughby y Benesti, this is the Latin American Music Awards. La fiesta sigue con Nacho, Willoughby y Benesti, this is the Latin American Music Awards. La fiesta sigue con Nacho, Willoughby y Benesti, this is the Latin American Music Awards.